¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy en este nuevo vídeo iba a decir otra cosa, pero bueno. Hoy estoy probando otra luz, creo que se ve un poquito más natural, pero creo que me está haciendo un poquito más de sombra. Pero bueno, así tengo que estar probando para ver qué tal se ve en vídeos, qué tal les gusta y demás. Pero en fin, hoy, como pudieron ya ver en el título, o tal vez no, hoy tenemos sus historias paranormales. Hace ya un tiempecito bastante grande que no traía sus experiencias paranormales, así que hoy aquí se las voy a traer. Son tres historias que ustedes me mandan. Recuerden que tienen un mail especial para ustedes en la cajita de descripción. Simplemente tienen que abrir ahí. Hay un correo de negocios, ese no, y el siguiente es de historias paranormales, o todo lo que ustedes me quieran decir. De hecho, hay una persona que diario me manda, yo creo, unos... ¿qué serán? 15 mensajes, 15 mails, poniéndome imágenes bien raras. No tengo idea de qué me quiera decir, pero está bien. Así que, si ustedes me quieren decir algo, me lo pueden mandar a ese mail, por favorcito. Y, pues bueno, aquí estoy con mi playerita que dice, déjenme subo, paranormal is my normal, y soy yo y mis dos gatitos. Recuerden que esta colección de cositas paranormales para ustedes, esta colección de fantasmitas, va a estar disponible muy pronto en mi tienda virtual. Les voy a dejar aquí lo que es el link y en la cajita de descripción también, para que vayan ahí a dejar su mail, a suscribirse. Bueno, nada más tienen que dejar su mail para que les notifique cuando todo va a estar listo, y en orden para que ustedes puedan ir a elegir el producto que más les guste. Mientras se han pasado los videos, yo les he ido mostrando qué va a haber en esta colección, y viene súper buena, y de verdad tengo muchas cosas pendientes por ahí que yo sé que les van a encantar. Y, pues bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse, antes de que se vayan, si no choc el fantasma del cuarto maldito, va a ir a sus casas a obligarlos a suscribirse. Y, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, yo les recomiendo que me sigan, pues sobre todo por TikTok e Instagram, ¿ok? Y ahora sí, vámonos directo con este video, estas historias. Ok, así que, la primera historia es de Selva. ¡Qué bonito nombre! Nunca había conocido ni había escuchado a alguien que se llamara Selva, así que Selva, tu nombre está súper bonito. Y original también. Ella es de Argentina, y ha pasado varias historias paranormales, pero solo nos cuenta algunas por ahora, cabe recalcar aquí. Ok, ella dice que, ok, ella dice que desde muy pequeña, ella fue como sensible a todas las energías paranormales, ¿verdad? Que entra a un lugar, y ella puede percibir si se siente así como incómoda, si algo ha pasado malo ahí, o bueno, pero ella siente como así. Pues ya saben, ¿no? Las personas sensibles. Pero bueno, todo ocurre cuando, hace unos años atrás, ella notaba que se despertaba por las noches porque le daba frío. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no se cobija? Es que ella sí se cobijaba, pero había un punto en la madrugada donde ella sentía que no tenía nada de cobija, entonces, pues ya saben, ¿no? De que se levantaba para buscar sus cobijas, y notaba que, en vez de que, bueno, casi siempre, cuando uno se descobija, con los pies como que va pateando las cobijas hasta el fondo, pero ella tenía sus cobijas a un lado, como a la altura de las rodillas, pero así a un lado, como si alguien hubiera jalado sus cobijas desde un lado de la cama. O sea, no tanto que las haya tirado, sino como si alguien las hubiera jalado porque hasta quedaban así como estiradas. Entonces ella, así como de que, bueno, una noche y ya se cobijaba. Otra noche, igual, se levantaba, las recogía y se volvía a cobijar, ya un poquito extrañada porque sí decía así de, o sea, ¿por qué me estoy descobijando? ¿Por qué tiro por allá las cobijas? No tengo idea. Hasta que un día, otra vez sintió así como que frío, ay, ¿por qué? Se levanta y dan de cuenta que apenas iba como a incorporarse bien, cuando nota en la esquina de su cama, dan de cuenta como cuando alguien se sienta así como sumidito y veía como una luz, como si alguien ahí estuviera sentado. Entonces ella así como, ay, no, 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 recoge las cobijas y dice que, o sea, ella se sentía como, ¿cómo les puedo decir? Con muchísimo miedo, que se tapó hasta acá y dijo, no, no es posible, esto no puede estar pasando. O sea, esa luz que yo vi más bien debe estar entrando desde la ventana, algo así. Entonces, como que se baja poquito las cobijas de este punto, vuelve a ver y ve otra vez la cama sumida y esa luz ve que no hay de dónde se meta y se vuelve a cobijar. Dice que le quería gritar a su mamá, pero pues de esas veces que la voz, pues no te sale, o por más que quieras la voz, no te sale y no le salió. Entonces, pues se quedó con las ganas de gritarle a su mamá. Y pues ya, hubo un punto en donde se quedó dormida y pues ya, al día siguiente se despierta, todo muy, muy bueno. Eso ocurrió varias noches. Pero bueno, llegó un punto en el que en su escuela, ella y tres amigas más, es decir, en total eran cuatro chicas, decidieron jugar a la ouija. Pero pues como no compraron como tal la tabla de madera, decidieron hacer una de papel, que recortaron como las letras, así los cuadritos, y agarraron un vaso que tenían ahí en la cafetería de su escuela. Y pues que ellas se fueron a la biblioteca y ahí empezaron a jugar. Ellas pensaron, y pues yo creo que la mayoría piensa, que una ouija de papel no va a servir cuando pues sí sirven, ¿ok? Entonces, ellas empezaron así como a jugar, así como, ah, ja, 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 no va a servir y de repente se empezó a mover. Al principio, obviamente ellas pensaron que alguna de, alguna de ellas cuatro estaba moviendo el vaso, pero, o sea, hubo un lugar de que se movía tan rápido ya el vaso, que ellos ya ni siquiera alcanzaban a leer que era lo que estaba poniendo. Total que sí se contactaron con alguien. Este espíritu les dijo que se llamaba Facundo, que tenía 13 años y pues les estuvo preguntando, o sea, les estuvo contestando mucho tiempo. Dice que jugaron alrededor de dos horas y que el ambiente se sentía tranquilo. También les dijo que no nada más estaba él con ellas, sino que había otras tres personas y era una, dos mujeres y un hombre. La mujer casualmente le dijo que era la abuelita fallecida de una de las que estaban ahí participando y que el hombre era el abuelo de selva, pues que sí había muerto. Entonces ella sí de, también le dijo varias cosas entre que su abuelo siempre la seguía a todos lados y que, pero que esa cosa que vio en su cuarto no era él. O sea, era otra cosa, pero que su abuelo pues generalmente siempre andaba con ella como para cuidarla. Entonces, bueno, se vieron obligadas a parar el juego porque entró más gente allá en la biblioteca y demás. Y ellas quisieron jugar de nuevo porque les digo, no se sintieron incómodas en ningún punto, no les dio miedo y pues dicen que estuvo divertido. Entonces, a la siguiente vez, que fue como a la semana que quisieron volver a jugar, fue totalmente lo contrario. Ellas empezaron a hacer lo mismo, sí empezó a contestar, pero esta vez todo se tornó así como frío, hasta así como oscuro. Y la mano que ponían en el vaso para que se moviera, les empezaba como a cosquillar. Y ella decía que se veía como las venas así como más oscuras, como si fueran negras. Y que ella les decía a las demás, ay es que siento la mano así. Y que las demás concursantes, sus amigas, también decían que te sentían la mano como, pues sí, como entumida. Y así como con las venas así brotadas, no sé cómo, y dejaron de jugar. O sea, fue totalmente diferente el juego. Ellas, y es lo que me da miedo a mí, así de que si algún día en el futuro yo me animo a jugar a la Ouija, a mí me da miedo que pase esto. Porque le decían al espíritu así de que ya, ya queremos parar el juego y no las dejaba. Y así otra vez, por favor, porque pues tienen que cerrar el juego, ¿verdad? Entonces le volvieron a decir, por favor ya déjanos salir. Y no, y no, y no, total después de un buen rato ya las dejó salir y ya pudieron cerrar el juego e irse en paz. Es lo que a mí me da mucho miedo que no me dejen salir. Y si cierro el juego, bueno, no lo voy a poder cerrar, pero si ya no puedo jugar y se queda abierto. ¡Qué horror! Ustedes jugarían y les da miedo esto de que no las deje salir, díganme en los comentarios. La siguiente historia, y nos manda un videíto prueba de su historia, es de Ashley y Ashley es de Ecuador. Ella nos cuenta que tiene un hermanito que tiene ocho años. Y que antes de Navidad le regalaron un carrito de estos de control remoto. O sea que lo pones, le pones sus pilitas, le pones las pilas al control y pues maneja el carro, ¿no? Muy bien. Dice que le regalaron este carrito porque hacía tres meses atrás había fallecido su abuelito y que su abuelito siempre le regalaba coches de control remoto a su hermano. Entonces fue así como que bueno, para que no extrañe de que pues le regalaba sus carritos de control remoto y demás. Hasta que un día este carrito empezó a andar solo, el control, hagan de cuenta que estaba aquí atrás, aquí estaba el control y el carrito por allá y nadie estaba agarrando el control y el carrito se empezó a mover. Y nos manda video de esto, así que ¿qué les parece si nos vamos adelante con el video? Y el control está ahí. Y el control está ahí. Técalo de ahí. ¿De qué quieres salir? Y otra vez se mete. Y el control está apagado. Y aquí está apagado. Y aquí está apagado. Como lo pudieron ver, no nada más lo vio Ashley y su hermano, también lo vio su mamá. Hicieron varias pruebas así de que, a ver, el control está apagado, el control apagado. Déjenle, o sea, le quitamos las pilas al control. El control, digo, el carrito se seguía moviendo. Dice que no nada más para arriba y para abajo, o sea, así como adelante y atrás. Daba vueltas y todo, como si verdaderamente alguien estuviera moviendo el coche. Se quedaron frías y no me imagino qué terror. Y bueno, la última historia del día de hoy es de Karime y Karime vive en Colombia. Ella nos cuenta la historia del por qué cada que ella está sola siente que alguien la acompaña. Ustedes han escuchado y a lo mejor si vieron la película de los Warren, ya habrán escuchado esto. Pero si ustedes son creyentes y si no los han como bautizado aún, se dice que están como más propensos a que les pasen este tipo de cosas. Y fue el caso de Karime. Dice que ella tenía como unos poquitos meses de haber nacido y que fueron a una fiesta a casa de alguien, de algún familiar de ella. Y bueno, estaban en la fiesta ahí de su tía en su casa y ya pues pasaron un par de horas y la mamá de Karime empieza a notar que... Pues que ella, la bebé, pues empieza a poner como tristecita, así como chípida, así de... Y ella de bebé así no era. O sea, era algo muy raro. Y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y ella, o sea, utilizaba todo de que a ver, dale de comer, quiere esto, quiere el otro, quiere aquello. Y ella seguía llore y llore y llore y llore. Entonces, pues le dijeron así de que, bueno, a lo mejor pues está incómoda, pues vela a cambiar de ropa y de todo, pues para ver si es eso. Entonces tenían como un cuartito, una cabañita así en la parte de atrás del patio. Y ahí la llevó y justo cuando iba entrando, ella así como que se puso peor, como si estuviera incómoda de estar ahí en esa cabañita que les digo. Tanto que su mamá dijo, ay, bueno, pues se regresa así, pues casi, casi va entrando unos pasos. Se regresa para salir y justo cuando iba a salir, siente como si la estuvieran jalando para atrás. O sea, no podía alcanzar a, bueno, sentía que la jalaban hacia atrás y como trataban como de quitarle a la bebé. Y la bebé pues se retorcía así, o sea, mal. De que, pues sí, algo estaba pasando ahí que la bebé así se retorcía para que no la agarraran. Al escuchar así como el llanto y así como, pues qué pasa, la abuelita de Carmen, o sea, la mamá de su mamá, pues entra ahí a la cabañita que les digo dónde estaban. Y ella le dice, ¿qué pasó? Y a su mamá le dice, es que me pasó esto, empieza a llorar, no sé qué. Y bueno, entonces su abuelita dice, ah, ok, pues fíjate que la persona, el albañil que construyó todo esto, pues era como un nahual. Nahual es un brujo que se convierte en animal. Pero que ese nahual no se dedicaba a hacer cosas malas, o sea, pues tenía su magia, pero las usaba para cosas buenas, pero que aún así se le hacía raro, a lo mejor porque era muy perceptiva la bebé, o sea, Karime, y por eso estas cosas habían ocurrido, de que ella estuviera llorando, que no quisiera entrar y como que la quisieran jalar. Pero bueno, no tiene sentido porque si era bueno y esto era algo malo, pues como que no. Pero bueno, eso no termina aquí, no fue la primera vez, ni la última, que le pasó cosas ahí en esa casa. Ya era un poquito más mayor, tenía como 6 años y también hicieron como una comida ahí. Ella traía una muñequita, se la dieron ahí así de que mira, ¿quieres jugar con ella? No, pues que sí, ella encantada con su muñequita. Entonces pues andaba por ahí y, dando cuenta, como si pusiera aquí la muñeca, y ella andaba caminando, fue por un vaso de agua y demás y notaba como la mirada de la muñeca como que la seguía y ella se empezó a sentir incómodo, o sea, tenía como 6 años, imagínense un niño de 6 años diciendo que su muñeca la está viendo y que lo pone incómoda, tanto que ella le echó como una cobija encima para que no la viera, o sea, para que ella dejara de seguirla con los ojos. Bueno, ya se va a dormir, todo muy bien, despierta el día siguiente tempranito y va a buscar a la muñeca para ver si sigue ahí tapada y demás. Pues cuando la va a buscar, no estaba donde la había dejado, ella estaba tirada en otro lado, o sea, en el mismo cuarto, pero lejos de donde la había dejado, cerca de su hermana, y eso la asustó muchísimo. Como les dije, en esa casa de su tía ocurren muchas cosas. Su tía, pues como que se empezó a dedicar a lo que es la magia más pesadita y ella siempre siente estas cosas raras cuando está ahí y ha encontrado manchas raras. De hecho, nos adjunta algunas fotos que vamos a estar viendo justo ahorita. Encuentra estas manchas raras en su piso y ella dice que ella le encuentra como varias formas como demoníacas, pero pues bueno, ahora sí que cada quien como quiera ver, pero que de hecho, mientras está mandando este mail y adjuntando las fotos y todo, le tiemblan las manos del miedo que le da estar en casa de su tía. O sea, algo está ocurriendo ahí que ella lo percibe. Y bueno, fantasmitas, díganme qué opinan de estas historias. Espero que les hayan gustado mucho. A mí la que más me impactó fue la del carrito. Pues sí, por el video, ¿no? Porque yo creo que este tipo de cosas nos han pasado a todos, pero uno siempre como que dice, bueno, me falló la lógica, algo aquí pasó raro, pero esta vez no porque pues estaba en video. Y bueno, entonces les digo, voy a subirme para que vean mi playera. Ah, este es el gordi, esta es la baby y esta soy yo. Paranormal is my normal, o sea, lo paranormal es mi normal. Y pues bueno, recuerden poner su mail por allá para que les avise de cada actualización que haya sobre la tienda virtual paranormal. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Besitos a todos. Bye. Bye. Bye.